Bueno, nosotros lo vamos a valorar con gran satisfacción, ¿vale? Con gran satisfacción porque es este auto que se dictó en el día de ayer es el resultado de un trabajo previo que se lleva haciendo hasta ahora y que, si bien es cierto, no es el final del camino, pero sí es un aliento de esperanza porque, aunque se guardan las garantías que todo investigado tiene, las garantías constitucionales, sí es cierto que el juzgado ya ve serios indicios de posible responsabilidad sobre la tropa y el mando sobre estos hechos que ocurrieron el día 21 de diciembre del 2023. Ve serios indicios de responsabilidad. Por tanto, jurídicamente hablando, nos encontramos satisfechos porque tras este trabajo se ve que está dando su fruto. Por nuestra parte, bueno, siempre se puede esperar más, pero por nuestra parte, como he dicho, nos encontramos satisfechos, ¿vale? Porque se ha ido desgranando tras la comparecencia de los testigos y de los peritos, incluso también de los investigados que tienen su manifestación ante las sedes judiciales, se ha ido desgranando y se ha ido viendo como lo que todo el mundo intuía, por lo que en prensa se escuchaba, sobre los hechos que ocurrieron, de que pueda haber responsabilidad por parte de las personas que se han señalado en este auto. Entonces, nosotros nos encontramos satisfechos y nosotros, por ejemplo, no vamos a recurrir el auto. Nosotros no lo vamos a recurrir porque consideramos que recurrir el auto con la gran fundamentación jurídica que hay puede ser que se retrase más el momento del juicio, ¿no? Que tan ansiadamente estamos esperando para que se dicte esta sentencia, esta resolución judicial donde se diga si son responsables o no son responsables y la pena y responsabilidades civiles que le pueden tocar.